Tenía punteros cambiantes, primero porque el lobo jujeño en el primer tiempo un desastre, no podía contra Defensa y Justicia, pero después en la segunda capa abrió el marcador a través de Minichi y lo iba a sentenciar sobre la hora Leonardo Ferreira para el 2 a 0 de Gimnasia de Jujuy frente a Defensa y Justicia. Hasta acá el lobo era el único puntero del Nacional B, pero un ratito después el que salió de la cancha fue Instituto que recibía Gimnasia de Jujuy.